Estamos a prácticamente una semana de la máxima fiesta musical en la zona centro de nuestro país, en la que para este año se estarán dando cita a más de 80 bandas y artistas durante los dos días. Algunos repiten hasta por quinta ocasión y muchos otros, como cada año será su primera participación, pudiendo sorprender seguramente a cientos de los presentes. Así es que para que vayan haciendo bien sus selecciones, de a qué bandas van a ver y para que no anden corriendo de un escenario a otro, lo cual creemos es prácticamente imposible a partir de las 6, 7 de la noche, aquí les damos a conocer los horarios y escenarios para el sábado 14 y domingo 15 de marzo del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2020. Y es que las actividades musicales comenzarán a partir de las 14 horas, cuando en la carpa Intolerante se presenten Negro y las Nieves de Enero, en la carpa Doritos, Seyoshan, en el Escena Indio, El Poder del Barrio, a las 14.30 horas, en el Vive Vero, Yucatán Agogo, en el escenario Telcel, usted señálemelo, a las 14.45 horas, en la carpa Intolerante, las chicas de The Warning, a las 15 horas, en la carpa Doritos, Ruby Tates, y en el Escena Indio, Rebel Cats, entre las 15.30 y 15.40 horas, en la carpa Intolerante, Odio a Botero, en el Vive Vero, Los Daniels, en el escenario Telcel, Charles Sands, mientras que en el escenario Indio, Bersuit, entre las 16.15 y 16.20 horas, en la carpa Intolerante, The Phantom Fowl, en el Doritos, Mex Futura, y en el escena Indio, Reino, a las 17 horas, en la carpa Intolerante, Júpiter and Owest, en el Vive Vero, Valsian, en el Telcel, Duki, y en el escenario Indio, Little Jesus, a partir de las 17.10 horas. Entre las 17.40 y 17.55 horas, en la carpa Doritos, Rey Tila, en el escena Indio, Cuarteto de Nos, a las 18 horas, en la carpa Intolerante, Elefantes, a las 18.30 en el Vive Vero, Francisca Valenzuela, mientras que en el escenario Telcel, Vicentico, a las 18.55 y 19 horas, en el escenario Indio, Betusta Morla, en la carpa Intolerante, All Them Witches, a las 19.20 horas, en la carpa Doritos, Chetes, a las 19.45 horas, en el escena Indio, The Cardigans, entre las 25 y las 20.15 horas, en la carpa Intolerante, Shohai, en el Vive Vero, 31 minutos, cerrando las actividades de este escenario, mientras que en el escenario Telcel, The Rasmus, a las 21.10 y 21.15 horas, en la carpa Intolerante, Amak Kassin, en la carpa Doritos, The Wookiees, y en el escena Indio, Carlos Vives. Entre las 22.25 y 22.35 horas, en el escenario Indio, Consum Roces, cerrando las actividades de este escenario, mientras que en la carpa Doritos, estará haciendo lo propio, Fidel Nadal. A las 23.35 horas, en el escenario Telcel, Chico Trujillo, de igual manera, cerrando actividad. Y a las 12.40 de la mañana, en el escenario Indio, Fangoria, para concluir las actividades del primer día de este Vive Latino 2020. Aspecto principal y para destacar, es que antes de Dancing Roces, se realizará un tributo al siempre príncipe de la canción, José José. Así es que ya vayan analizando y escogiendo a los grupos y artistas, en los escenarios y horarios que les hemos dado dentro de lo que es este primer día, o dentro de lo que será el primer día de actividades del Vive Latino 2020, que para aquellos que estarán en ambos días, le damos seguimiento a los horarios a partir de las 14 horas, en la carpa Intolerante, en el que estarán iniciando actividades Feria de Fresco, en el Vive Vero, No Room Numbers, en el escenario Telcel, Zero Kill, y en el escena Indio, Salvador y el Unicornio. A las 14.30 horas, en la carpa Doritos, Girl Ultra, y en el escenario Indio, Salón Victoria. A las 14.45 horas, en la carpa Intolerante, La Doble A. A las 15 horas, en el Vive Vero, La Garfield. En el escenario Telcel, Madame Rekheimer. En el escena Indio, Indios. Entre las 15.30 y 15.40 horas, en la carpa Intolerante, Ambar Lucid. Y en la carpa Doritos, Silvana Estrada. A las 15.50 horas, en el escenario Indio, Desorden Público. Entre las 16.15 y 16.20 horas, en la carpa Intolerante, Scott. En el Vive Vero, Flor Amargo. En el Telcel, Vera MX. Y en el escena Indio, Gustavo Santaolalla. Entre las 17.00 y 17.15 horas, en la carpa Intolerante, Bratty. En la carpa Doritos, Pijanes. Y en el escenario Indio, Porter. A las 17.40 y 17.55 horas, en el escenario Vive Vero, Kiari Pamiu Pamiu. En el escenario Telcel, Ed Maverick. En el escena Indio, Carlos Adnes. Y en la carpa Intolerante, Axel Catalán. A las 18.25 horas, en la carpa Doritos, Leiva. A las 18.50 horas, en la carpa Intolerante, Golden Ganga. Mientras que en el escenario Indio, Babasónicos. A las 19.10 y 19.15 horas, en el Vive Vero, 31 minutos. En el escenario Telcel, Portugal Demand. A las 19.40 horas y 19.50, en el escena Indio, Rodrigo y Gabriela. Y en la carpa Intolerante, Black Pumas. A las 8.15 de la noche, en la carpa Doritos, El y Guerra. A las 8.30 de la noche, en el escenario Indio, DLD. A las 8.50 horas, en la carpa Intolerante, Viznaga. A las 9.05 de la noche, en el Vive Vero, Batalla de Campeones. Y en el escenario Telcel, Milky Chance. A las 21.20 horas, en el escena Indio, Andrés Calamaro. A las 9.55 de la noche, en la carpa Intolerante, La Bruja de Texcoco. A las 10.05 y 10.15 de la noche, en la carpa Doritos, She Wants Revenge. Mientras que en el escenario Indio, Zoe Amplug. Entre las 22.45 y 22.55 horas, en el escena Indio, Cultura Profética cerrando actividades. Mientras que en el Vive Vero, Disidente hará lo propio. En el escenario Telcel, Moway. A las 11.00 de la noche, en la carpa Intolerante, Victoria Malawi. A las 11.55 de la noche, en la carpa Doritos, Armando Palomas. Y en el escenario Indio, Norte. Concluyendo actividades en ambos escenarios. Y para cerrar, el día domingo a las 12.35 de la mañana, en el escenario Telcel, Los Tucanes de Tijuana. Cerrando así, el día domingo dentro de este Vive Latino 2020. Así es que si alguno de ustedes que nos escucha, todavía no se decide a presenciar, a asistir a este gran Vive Latino. Aún pueden encontrar accesos en el general sábado y domingo, que se encuentran en fase 2. Mientras que en el platino para el sábado, se encuentra agotado. No así en el del domingo, que se encuentra también en fase 2. De acuerdo al sitio oficial, vivelatino.com.mx. Además, ya se encuentra listo el mapa para que se ubiquen, o para que ubiquen mejor, cada uno de los escenarios que aquí les hemos dado a conocer. Así como los diferentes puntos en los que ustedes pueden adquirir sus bebidas, comida, cajeros, baños, etc. Para que tengan un mejor panorama de lo que será este Vive Latino 2020. Y por supuesto, aprovechen al máximo los dos días de actividad musical dentro del área del Forro Sol de la Ciudad de México. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Recordándoles, no dejen de seguirnos a través de redes sociodigitales, en donde nos encuentran, como Garco Producciones, en YouTube principalmente. Así como en Facebook, como Black2Rock, en el cual les vamos dando a conocer, a través de esta última página de Black2Rock en Facebook. Algunas de las actividades y de los eventos que se realizan a lo largo y ancho de nuestro país. Así es que síganos a través de redes sociodigitales, que por aquí nos estaremos viendo con parte de lo que suceda dentro de la próxima edición de este Vive Latino 2020.